No quiero ser Soy como un ave de paso Que no me sé detener Porque me gusta volar Cara y cruces como el himno al camino Cara y cruces como entiendo el amor Soy así como un poeta perdido Agabundo y algo de soñador Sin querer jugador, dejando todo A cara y cruces No sé vivir de otra forma Porque me gusta la luz Y hacerlo todo a cara y cruces ¿Qué puedo hacer? Soy como un ave de paso Que no me sé detener Porque me gusta volar Cara y cruces como el himno al camino Cara y cruces como entiendo el amor Soy así como un poeta perdido Agabundo y algo de soñador Sin querer jugador, dejando todo A cara y cruces, no sé vivir de otra forma Porque me gusta la luz Y hacerlo todo a cara y sur Cara y cruces como el himno al camino Cara y cruces como entiendo el amor Soy así como un poeta perdido Soy así como un poeta perdido Vagabundo y algo de soñador Sin querer jugador, dejando todo A cara y cruces como el himno al camino No sé vivir de otra forma Porque me gusta la luz Y hacerlo todo a cara y cruces 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 A cara y cruces